Llenos de alegría, de esta fecha natal, los más íntimos amigos, esta noche te acompaña, te saluda mi deseo, un mundo de felicidad, yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal, y que esta luna plateada, un cumpleaños para ti, cumpleaños en el canto, cumpleaños feliz. ¡Ya lo soplamos, ya! ¿Qué pasó con esa canción? La vi como que hubo que acelerar porque... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!